Cuando voy bajando el avión, empiezan a llegar las llamadas de todos los medios. Me preguntaban por algo que yo realmente no concebía. Sé que él está seguro de su vida, de su honorabilidad, de la manera en que ha vivido, como lo hemos visto nosotros. La detención de Nazón Joaquín causó estupor en la Comunidad de la Luz del Mundo, en donde se le tiene por un representante de Dios. Cristo habita en el hermano Nazón. Él es la fuente. Él es la fuente inagotable para darnos esa sabiduría que Dios le da a él. Los cercanos lo defienden porque lo conocen. Él estuvo en mi casa, él estuvo compartiendo unos alimentos con nosotros, él es amigo de mi papá. Yo sé que él es un hombre íntegro. Y los que no, por efecto del monosílabo más poderoso en esta comunidad, fe. Yo te lo puedo explicar, pero no vas a sentirlo, no te va a llegar la emoción a lo mejor igual que yo lo sentí. Hemos visto el cambio de miles de personas que han sido transformadas en los vicios, de la prostitución, del homosexualismo. Y muchos nos aferramos, creemos. ¿Por qué? Porque somos fieles a su palabra. Una palabra, ¿qué? De Dios. El hermano Nazón es un hombre elegido por Dios, no por los hombres. Dios le guarde, Dios le cuide a mi padre de la fe. Ochenta y tantos años y miles de kilómetros recorridos. Le llaman fe. El fenómeno se reproduce con la misma emoción. Y están de fiesta, defendiendo con fe a su máximo pastor, acusado de 26 delitos sexuales y preso en California desde el 4 de junio. Con toda su fe. ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a hacer Santa Cena? Aquí estamos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.